In Festa Sancti Laurenci, Diaconi et Martiris. Salvete, sum Nelson Medina, Ordinis Predicatorum. Eces Lectio Sancti Evangelii, Secundum Ioannim. In Hilo Tempore, dixi di Esus Discipuli Suis, Amen, Amen, dico bovis, Ni si granum frumenti cadens in terra mortum fuerit, Ipsum solum manet, Si autem mortum fuerit, multum fructum afert, Qui amat animam suam perditeam, Et qui odit animam suam in hoc mundo, In vitam eternum custodiateam. Si quis mici ministrat, Mese quatur, Ed uvisum ego ilic et minister meus erit, Si quis mici ministraverit, Honorificavit e un pater, Verbum Domini. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, Queda infecundo, Pero si muere, Producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, El que se aborrece a sí mismo en este mundo asegura para la vida eterna. El que quiera servirme que me siga, Para que donde yo esté, También esté mi servidor. El que me sirve, Será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Amén, Amén, Lego Jumín, Eán me jo cocos tu situ, Pesón eis ten gen, Apozane, Autos monos menei, Eán de apozane, Poliun carpón ferei, Jo filón tem psigenautú, A poliúi autén, Y jo misón tem psigenautú en to cosmo tuto, Eis tsoen aionion philaxe yautén. Eán emoi tís diaconé, E moi acolúceito, Kai jo pué mi ego, E quei ca iho diáconos jo emos estai, Eán tís emoi diaconé, Times e yautón jo pater, Jo logos tu curiu, Dominus boviscum, Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et filius, et Spiritus Sanctus, Amen. Benedicamus Domino. Deo gratias.